¡Fuerza Civil! ¡Salga de ahí! ¿Qué quieren aquí? ¡Ultima asistencia! ¡Fuerza Civil! ¡Compañía K9! ¿Qué quieres? ¡Suéltale! Retírate amigo. No me espanta tu perrito, eh. Te invito a que te vayas. ¿Qué? ¿Pasó nada? ¡Pero mi brazo! ¡Mira! ¡Órale! Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en la Academia de Policías, específicamente la compañía K9. Aquí en la compañía K9, básicamente se encargan de entrenar a los caninos para la protección de la ciudadanía. Entonces, el día de hoy nos encontramos aquí en la compañía K9. A mis espaldas se encuentran los caninos, los perros, y vamos a ver cómo es un entrenamiento canino. Así es que, ¡acompáñenme! La compañía K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz se ha formado como un modelo ejemplar de combate a la delincuencia, buscando hacer del policía un gestor del cambio social. Respetable, preparado, equipado y orgulloso de su labor. La compañía K9 utiliza las tácticas más eficientes en contra de la delincuencia organizada, privilegiando contar con una herramienta que le permite agilizar y apoyar los procesos de revisión e inspección en distintos escenarios del extenso territorio del Estado de Veracruz. El personal de entrenadores y manejadores caninos cuentan con entrenamiento y certificaciones nacionales e internacionales con los países de Estados Unidos, Canadá, Colombia, República Dominicana, España, Francia y Bosnia. Bien amigos, pues nos encontramos aquí con el comandante Eduardo Hernández Rivera. Y a ver, platícanos un poco de lo que es la compañía K9. La compañía K9 fue creada en el año de 1997 y actualmente contamos con diferentes especialidades como son perros de narcóticos, armas, cartuchos y divisas, explosivos, restos humanos, búsqueda y rescate, búsqueda criminal y tenemos algunos que se utilizan para hacer proximidad ciudadana en las escuelas y algunos centros, parques de esta ciudad. Amigos, el comandante nos va a explicar uno de estos trofeos y tenemos varias cosas. Bueno, tenemos en la parte de atrás, tenemos diferentes moñas de las diferentes certificaciones que hemos tenido aquí en la compañía para nuestros agentes caninos. Posteriormente tenemos reconocimientos internacionales en los cuales hemos nosotros participado o hemos implementado ciertos cursos o diplomados. De ahí tenemos el primero, segundo, otro primer lugar de nuestro agente Canino Gaddafi, campeón internacional de los congresos en León, Guanajuato. Al igual que Cherif, que es el actual campeón con el que tenemos ahorita aquí en la compañía, donde se ha ganado todos estos ciertos reconocimientos. Los botecitos que tenemos son de los pseudosaromas que utilizamos para la detección de diferentes aromas, ya sea de restos humanos, de explosivos y de narcóticos. De ahí tenemos collares de repetición, tenemos la cabeza de Gaddafi, en honor a Gaddafi, el alimento que utilizamos, que es alimento de primera de la marca Pro Series Inushuk y tenemos también diferente equipo de adiestramiento para, según la especialidad en la que se quiera entrenar, nuestro agente canino con diferentes mangas, pelotas, collares, correa y el traje de agitación. Bueno, mi nombre es Daniel Ortega Mendoza, soy el jefe de campo del entrenamiento de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz. Bueno, ahorita vamos a trabajar con Draco, que tiene 5 meses de edad. Él, su base de entrenamiento es con el método Luring, que es el seguimiento con comida o la estimulación temprana, justo de la misma forma como se le hace con los bebés. Cuando se les está dando esta parte de hacerles ver que pueden mover sus piecitos, sus manitas, exactamente con ellos, y en este caso van a trabajar con trocitos de salchicha. Y es como se inicia el trabajo de la agilidad con ellos. Draco, oh pie. Vamos, Draco. Vamos, al estrope, al estrope. Muy bien, chaparro, eso es, muy bien. Draco, vamos, al estrope. Eso, muy bien, chaparrito. Eso es, muy bien. Vamos, Draco, oh pie. Vamos, dale, sop, 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 sop. Eso, muy bien, muchacho. Eso es, muy bien. Draco, oh pie. Draco, oh pie. Tú le, eso es, cúbreme. Eso es, muy bien. Draco, vamos, ale, ale. Eso, vamos, Draco, ale, ale. Muy bien, Draco, eso es. Muy bien, así. Eso, muy bien, Draco, cuche. ¿Cuántos meses tiene? Cinco meses de edad tiene, cinco. Y está en el proceso del trabajo de agilidad y de obediencia. Aquí vamos a seguir trabajando con él. Draco, bien, sí. Así. Vamos a hacer que se siente y que se quede quieto. Pabulle. Eso que estás diciendo, ¿en qué idioma es? Es en francés. Esta es la orden de quieto, que es pabulle. Yo puedo darle la vuelta y él no tiene por qué moverse. Pabulle. De la misma forma igual, vamos a hacerle echado, que es cuche. Cuche. Muy bien, guapo. Eso es, chaparrito. Pabulle. ¿Quieres que se quede quieto? Pabulle. 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 Y él no tiene por qué moverse hasta que yo le indique lo contrario. Draco, bien, sí. Bien, sí es vename. Muy bien, chaparrito. Pabulle. ¿Y todo esto tiene que ser a fuerza en francés? No, puedes utilizar cualquier idioma. Aquí nosotros, por cuestión de seguridad, y que nuestro español es muy rico en palabras, entonces podemos llegar a confundirlo, porque tendría que ser siéntate, échate, quédate. En este caso, por cuestión de seguridad, como le comentaba, es que utilizamos el francés. Por seguridad y que es más cómoda. Son más cortas las palabras. A él se le puede confundir menos utilizando palabras más cortas. Vamos a continuar. Draco, o pie. Así. Cuche. Draco, o pie. Así. Como le comentaba, todo con el método Lurin, que es el seguimiento con comida o la estimulación temprana. Esto para que nuestro agente canino siempre ande contento con nosotros y que la gente no tenga la errónea idea de que aquí se trabaja con los castigos. Simplemente es con cuestiones positivas, que en este caso es su salchicha, que es lo que más le gusta a él. Pabulle. Cuche. Pabulle. Draco, o pie. Así. Bueno, y él se va a despedir con un saludo. Draco, saluda. Pabulle. 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 Muy bien, guapo. Eso es. Pabulle. Saluda. Pabulle. 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 ¿Qué pasa, amigo? No puede estar aquí, amigo. ¿Quién es tomado? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Y eso qué? No puedes ayudarle en nada. Quiero pasar para allá. ¿Qué? ¿Eso qué? Retírate, amigo. No me espanta tu perrito, eh. Te invito a que te vayas. ¿Qué? ¿Pasa nada, pero mi gozo era? ¡Órale! ¿Qué? ¿Por eso, eh? Me voy por el regreso, eh. Retírate. No puede estar aquí. Última advertencia, amigo. Cuche, pabuye. Retírate de aquí, pabuye. Cuche. ¡Ataque! ¡Ya! ¡Quítamelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quítamelo! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Oh, pie! Cuche. Levántate lentamente. Levántate lentamente, amigo. Me duele mi brazo. Te voy a hacer una revisión. Cuche, pabuye. Me duele mi brazo. Si intentas algo, mi perro te muerde. ¡Pabuye! ¡No te muevas! ¡No te movieras! ¡Oye! ¡Gal! ¡Gal! ¡Quítalo! ¡Gal! ¡Patuche! Cuche, pabuye. ¡Ya, ya! ¡Llévatelo! ¡No te muevas! ¡Sheriff! ¡Oh, pie! ¡Así! ¡Levántate! Como les decía, vamos a demostrar el equilibrio que tenemos con ellos. Como pudieron ver, aunque me tocó y yo no le di ninguna orden, él fue el que no accionó. Por eso el control de acción. Pabuye. Toca mi perro. Pabuye. O sea, si tú no le das la orden, él no ataca. Si no, él me puede estar tocando. Pabuye. Tócame. ¿Qué tal, amigo? Pabuye. Me puede estar pabuye. Si yo le doy la orden, es que lo va a hacer. ¡Ataca! ¡Al! ¡Gal! ¡Al! ¡Gal! ¡Al! ¡Es suelta! ¡Gal! ¡Es cuida! Si él intenta escapar, él lo va a morder. Ok. ¡Al! ¡Gal! Tócalo. 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 Sheriff, o pie. Muy bien, sheriff. Así. Sheriff, eh, así. Saluda. Pabuye. Tiene el rey. Bueno, esa es una célula táctica, acompañada por un agente canino multipropósito, el cual tiene busca de narcóticos, armas, cartuchos, y es un perro de intervención o perro patrulla. En este caso, la exhibición que van a ver ahorita es de la recuperación de un rehén. Para eso, nosotros tenemos un protocolo de actuación que está avalado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde disminuimos con esto el uso de las armas de fuego y los daños colaterales que de ellos puedan emanar. Con el agente canino, logramos enfocar la agresión, a pesar de que hay dos personas en movimiento, se logra enfocar la agresión sobre la persona que está siendo o haciendo víctima a nuestro rehén, y el agente canino va y ejecuta una mordida para que después el resto de la célula pueda ir y hacer la neutralización o el control de esa persona. El agente canino nunca se lastima, el agente canino está jugando, él no sabe que está trabajando, y para ellos tenemos una certificación por el Centro de Salud Animal, donde vienen y nos verifican toda esta parte de adiestramiento, donde vean que no se lastima, que la forma de adiestrar es a base de juego, del método de luring, y que tienen sus horas de descanso, alimentación. Ellos inician con comandos verbales. ¿Listo? Si, Fuerza Civil, compañía K9. ¿Qué quieres? ¡Suéltale! ¡Que se vayan a morar! ¡Suéltale! ¡A te suelto mi perro! ¡Suéltale! 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 ¡Malos atrás! ¡No haga ningún movimiento que no se le indique! ¡Lo voy a voltear! ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Lo voy a levantar! ¡Una, dos, tres! ¡Salgo! ¡A pie! ¡Entro! ¡A pie! ¡A transporte! Como el agente canino hace el transporte o la custodia de la persona ya detenida! ¡Y así lo podemos conducir hasta un lugar seguro! ¡Ey tú! ¡Ven para acá! ¡No te va a pasar nada! ¡Date la vuelta! ¡Eh! ¿Oíste? ¡A lo que te digo no te va a pasar nada! ¡Si te mueves te mato! ¿Oíste? ¡Eh! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡No estoy de hecho la mato! ¡Yo no entiendo! ¡No! ¡No! ¡Oh, pie! ¡No se mueva! ¡Oh, pie! ¡No! ¡Laplica! ¡Laplica! ¡Me voy a girar! ¡Una , dos, tres! ¡Me voy a levantar! ¡Una, dos, tres! ¡Salgo! ¡Entro! ¡ ¡Oh, pie! ¡Listo! ¡Pie! ¡Patuche, transporte! ¡Mago! Último hombre ¡Fuera civil! ¡Salgan de ahí! ¡Ultima asistencia! ¡Comando a mi perro! ¿Qué les pasa? ¡Salgan de ahí! ¡Suéltame el disparo! ¡Ultima! ¡Fuerza nueva! ¡Fuerza nueva! ¡Fuerza! ¡Alto pie! ¡Oh pie! ¡Cuche! ¡Mabulle! ¡Cuche! ¡Mabulle! ¡Haga lo que se le indica! ¡Levántese lentamente! ¡Ya, ya estuvo! ¡Cuche! ¡Pabulle! ¡Tenquilo! ¡Pabulle! ¡Levántese lentamente! ¡No hagan ningún movimiento brusco! ¡Ya estuvo ya! ¡Oh pie! ¡Voy, ca! ¡Oh pie! ¡No hagan ningún... ¡Eh, patuche! ¡No hagan ningún movimiento brusco! ¡Lo voy a conducir! ¡Pabulle! 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 ¡Oh pie! ¡Oh pie! ¡Oh pie! ¡Oh pie! Bueno, en este momento estamos con Nitro y su agente, el agente canino Nitro, tiene cinco años de edad, su manejador, que es el que va a realizar el trabajo de la agilidad. La agilidad es con la finalidad de que nuestros agentes caninos estén fortalecidos en las extremidades delanteras y traseras para salir avantes en un trabajo real, ya sea que la persona, el infractor de la ley haya saltado alguna barda, alguna cerca o esto, nuestros agentes que no estén habilitados físicamente para poder hacer este trabajo. se llama la pista de agilidad o de agilidad, como la conocen, entonces este trabajo es el que se realiza. ¡Pabulle! 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 o sea vean amigos los saltos están impresionantes que da o sea es una serie de obstáculos de brincos de saltos de agilidad cuál es el tiempo laboral de los caninos y qué pasa después de esto bueno aquí nuestros cachorros nacen aquí tenemos nuestro propio creadero y empiezan su adiestramiento desde los dos meses de edad desde los dos meses de edad empezamos con ejercicios o juegos para ellos para desarrollar su temperamento posteriormente fortalecer su parte psicológica y empezamos con el adiestramiento de la función policial en esto conlleva donde determinan los entrenadores a qué especialidad se va posteriormente tienen una vida laboral de 8 a 9 años según la condición física de la gente canino y posteriormente se retira dándose de baja y se hace un proceso de sterilización y se da en donación pues por el trabajo que tienen a los compañeros de aquí mismo de la compañía o gente externa que tenga los conocimientos para poder tratar a un agente canino así que se va como una mascota nada más o sea que cualquier persona no puede tener uno de estos caninos pues no tiene el conocimiento sí sí podría si tiene el conocimiento para el manejo porque aunque él ya esté retirado de las funciones policiales no deja de estar entrenado y le pueden dar un mal uso también iniciamos el trabajo de la detección de sustancias prohibidas que en este caso hacemos el condicionamiento de su juguete con el aroma que está aquí que en este caso es el fentanilo porque grabamos el fentanilo porque es la droga que al día de hoy es lo que más se está distribuyendo o más se está consumiendo entonces aquí es donde hacemos este condicionamiento positivo que es su pelota y no se droga no se droga a los amigos como la gente tiene esa idea aquí solamente es en base a su juego y aquí ya sabe lo que único que va a encontrar va a ser su pelota como puedes ver aquí está la sustancia la vamos a colocar hasta el fondo y vamos a colocar la caja y a modo de que ya no se dé cuenta que escondemos la pelota y está la sustancia prohibida la colocamos adentro y dejamos de inicio el juguete que con el que va a hacer el condicionamiento listo se vamos y ahora amigos se va a simular una escena en el agua en este caso el compañero va a ser el sospechoso lo que quieras lo que quieras ya quítamelo bueno aquí vamos a ver a la cachorra que anteriormente hizo la detección de sustancias prohibidas en las cajas que es donde se inicia le comentábamos que tiene seis meses de edad vamos a ver aquí el trabajo de endurecimiento cuando son cachorros para que en un escenario real no importa qué tipo de superficie nos encontremos ella pueda hacer su trabajo sin ningún problema que quieres aquí vete con tu perro salga con las manos en alto no voy a ir de aquí última advertencia haz lo que quieras voy a mandar un perro haz lo que quieras un perro le pido le pido la buenas tardes bueno lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio de búsqueda de restos humanos los cuales lo trabajamos nosotros con un pseudo aroma que sería este que es cada aroma putrefacto este en un momento va a venir el agente canino anubis que es un perro certificado en este tipo de búsqueda para hacer la búsqueda mire vamos a impregnar lo que es un algodón con con la esencia del aroma y vamos a proceder a esconderlo para que venga anubis y pueda hacer este su búsqueda lo vamos a esconder aquí simulando que es un hundimiento en un terreno en una zona abierta para que venga anubis y haga su búsqueda listo aquí viene anubis viene viene para acá viene corriendo y qué rápido ahí el perro está haciendo un comportamiento para el aroma al cual está entrenado a eso nosotros le llamamos un comportamiento y a ese rascaje que está haciendo ahí le llamamos un marcaje el compañero hace la alerta de que su agente canino encontró el aroma y qué tipo de aroma está puede olfatear puede buscar nosotros trabajamos con seudos que es el seudo de aroma putrefacto fresco ahogado y tenso pastor belga malinoa los cuales están por cumplir dos meses de edad ellos se les hace un condicionamiento también con la finalidad de que cuando tengamos que transportarnos a otro lugar lo que se les enseña antes que nada es que ellos no deben ensuciar su jaula aunque son bebés pero ya empezamos a controlar esta parte ahorita los van a bajar ellos y lo que tenemos que hacer es que tienen que hacer sus necesidades ahorita van a ver como esto lo hacen y es como ellos empiezan a hacer su entrenamiento de controlar esta necesidad fisiológica bájenlos y le vamos a ir a la orden de aschis que es de hacer el baño aschis, dale, aschis, déjenlos, van a jugar y estas se van a relajar relativamente se llama la orden de relajarse van a hacer pipí y van a ver miren ahí está la primera es lo que hacemos para que ellos hagamos el condicionamiento de que no ensucien su jaula como pueden ver ya está él realizando esta necesidad y es el trabajo policial como tal empezar desde bebés a empezar a trabajar este condicionamiento que no ensucien su jaula y como les comento nosotros tenemos esta cuestión de sacarlos a relajarse constantemente normalmente siempre los sacamos cada hora y media, cada dos horas, los sacamos de su jaula y una pregunta, todos estos caninos de donde los adquieren? ok, nosotros tenemos nuestro propio creadero, tenemos tanto como los vientres como el semental aquí es donde tenemos nuestro creadero y los agentes caninos aquí nacen, aquí se forman, aquí certifican eso es, muy bien, aquí nos vamos a estimular, si, a esto la presa, la caza y la perseverancia muy bien chaparritón, eso es, ay ay ay, muy bien, si, como se puede dar cuenta están los disparos ellos van a empezar a trabajar en escenarios reales y no les va a importar los disparos porque ellos nacieron escuchando este sonido de los disparos de nuestro stand de tiro muy bien chaparritos, eso es, muy bien vaya, esa ¿con cuántos caninos cuenta el estado de Veracruz? bueno, la fuerza civil de Veracruz contamos con 35 agentes caninos de los cuales son 3 cachorros de apenas 56 días de nacidos y el resto ya son perros cooperativos de diferentes especialidades como son narcóticos, armas, cartuchos, divisas, detección de explosivos restos humanos y ocios, búsqueda criminal, búsqueda y rescate de personas, telefonía celular y los de proximidad ciudadana, son las especialidades que tenemos, en total son 35 ya con nuestros cachorros esta es la obediencia básica y avanzada con la que debe contar un agente canino ya certificado aquí vamos a demostrar un poco el trabajo con correa y posteriormente sin la correa para que vean el gran entrenamiento que tienen nuestros agentes y el control sobre todo, el equilibrio que tienen ellos ¿están listos? así, pavuller atención, firmes paso, lado media vuelta alto así dejarlo quieto a la extensión de la correa pavuller como puede ver aquí es un quieto a la extensión de la correa en la posición de echado la correa cuenta con un 80 centímetros de largo que es lo que nos permite despegarnos del agente canino y ellos no pueden moverse hasta que no se les indique lo contrario o hasta que regrese su manejador al lado de ellos regresar perro pavuller pavuller echar al perro cuse dejarlo quieto a la distancia al sobrador pavuller ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Alto por media vuelta! ¡Llamar a su agente! ¡Volta a pie! ¡Romper la formación! ¡Llamar a pie! ¡Llamar a su agente! ¡Llamar a su agente! ¡Llamar a su agente! ¡Llamar a su agente!